El ex campeón mundial y actual campeón super mediano gol de la Asociación Mundial de Boxeo, el ruso Fedor Chudinov, defendió con éxito su título al derrotar por knockout técnico en el 12avo asalto y último asalto al retador británico nigeriano Umar Zadik en Kim Ki, Rusia. La pelea resultó dramática en donde el campeón Chudinov se empleó a fondo al final después de un duelo complicado. Jamás la acción se detuvo en un combate de intercambios constante. Umar Zadik disparó más golpes, pero Chudinov fue capaz de resistir, bloquear y detener la ofensiva del retador con golpes sólidos de mucho poder. A medida que la pelea se desarrollaba, Zadik disminuía su impulso y lucía muy afectado. En el 12avo asalto, Fedor Chudinov castigaba con un enorme volumen de golpes que obligaron al referee a detener la acción. En esa misma función, en combate coestelar, la estrella de las artes marciales mixtas de Rusia, Sergi Karitanov, debutó con éxito en el boxeo profesional, venciendo por knockout en el segundo asalto al jornalero británico Danny Williams. Veamos un pantallazo del Fedor Chudinov Umar Zadik. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Síguenos en Notified